Un día más, llego y se fue Hago lo que odio hacer Un poco bien, un poco mal actué Otra elección, volví a caer Me digo para allá, si sola voy La guerra es perder Digo algo y por qué Lo contrario he de hacer No quiero seguir así Hoy y aquí Mi vida quiero a ti rendir Decido así A mí misma morir No más ir abajo, arriba Y egoísta ser No más ir arriba, abajo Dios, tú guíame No quiero vivir para mí No quiero vivir para mí Dame fuerza, gracia, ven Sola no lo puedo hacer Muéstrame cuándo y dónde ir Y al final permanecer contigo y sin lamentar Dar todo para amarte como me amas Hoy y aquí Hoy y aquí Mi vida quiero a ti rendir Decido así A mí misma morir No más ir abajo, arriba No hay egoísta ser No más ir arriba, abajo Dios, tú guíame No quiero vivir para mí No quiero vivir para mí Conocerte como tú a mí Conocerte como tú a mí Desearte como tú a mí Amarte como tú a mí Amarte como tú a mí Hoy y aquí Mi vida quiero a ti rendir Decido así A mí misma morir Hoy y aquí Mi vida quiero a ti rendir Decido así A mí misma morir No más ir abajo, arriba Y egoísta ser No más ir arriba, abajo Pero Dios, tú guíame No quiero vivir para mí Yo quiero vivir para ti Jesús